En 1911 me voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Música 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 ¡Incorriores! ¡Viecha que mi tabura! ¡Increímos y personalizad el mundo! ¡Increímos! 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 ¡Eso es lo que nos puede! Si a pocos no digo más Bodina Pérez decía Nos pegaron a la mano Verán a mano derecho Otro mayor escándalo Y si no caigo para el sur Para el norte caigo para el sur Mariano para el oeste Como pintando una cruz Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Vuela, vuela, palomita Vuela, paloma querida Dile al padre de los peces Que aquí termino su vida Más de la vida Vuela, 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 vuela... Vuela, 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 vuela... Gracias.